Señores, como Carleto rota menos que el cigamocho de un transforme, señores, ha logrado lo imposible, lesionar a Kilian la Tortuga Mbappé justo antes del derbi con el equipo del pueblo. A ver, ¿cómo está el coñotito? ¿Cómo está el coñotito, Ancelotti? Voy a realizar esto rápidamente con valor, ¿vale? Venga. Lo primero que me viene a la mente, ¿vale? Es que, como todo el mundo sabe, la lluvia moja, el sol calienta y los árbitros son del Madrid, porque los árbitros son de la Guardia Civil, ¿vale? Y los tenemos todos controlados. Nosotros controlamos a los árbitros y el Barça les paga para intentar compensar este tema, ¿no? Y viendo que este año los árbitros han decidido, los árbitros, perdona, sin duda madridistas y sin dudas coacheados por Florentino, han decidido sacarle tarjeta amarilla a cada jugador del Madrid que pie, que habla la boca, aunque sea este pollito, si fichamos a este pollito, le ponemos la casaca blanca, le pisan el pescuezo y mira con este ojo al árbitro, o con este, con los dos no puedes, parece pepapí, o los ojos anulados, pues el árbitro le sacaría amarilla. Vale, bueno. Pues, pensando en este tema, ¿no será que Florentino, que sabe que su entrenador es Carleto Ancelotti, que rota menos, que la cabeza de este pollo que no se mueve? Pues dirá, yo creo que Florentino ha coacheado a los árbitros con valores, y le ha dicho, y yo, amarillas, a todos, a Valverde, a Vinicius, a André y a Mbappé, cojones, hasta la sexta amarilla el mamón del, de este tío, del Ancelotti no rota, así que, que los árbitros no se hagan las rotaciones, los árbitros o las lesiones, ¿sabes? ¡Oh, oh! Y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Te lo voy a hacer. Suerte. Aunque tengo dos teorías. La primera es que sabiendo... Nos está metiendo la tranca al olimpiado, pero bueno, el marido va perdiendo. Y que el árbitro del derbi en España lo pone Medina Cantalejo y los gom. Y que me juego medio cigamocho, que ya es jugar, medio cigamocho mío es de aquí a... Bueno, me juego medio cigamocho, ¿vale? Medio morcón. Gordo. A que nos van a poner uno de los árbitros que en las jornadas anteriores nos ha dejado con cero amarillas, esta es mi apuesta. El árbitro del derbi va a ser uno de los que han echado la papeleta en las jornadas anteriores. Va a repetir árbitro el Madrid, lo cual no es normal en las jornadas 7, pero va a pasar. Y va a ser uno de esos elegidos que ha decidido no sacarle amarillas al contrario. ¿Vale? Uno de los que no le ha sacado ninguna amarilla al contrario es el árbitro perfecto para ir al Wanda Panda. A ver, ya es cojonudo. Unos árbitros que no sacan amarillas al contrario, ¿vale? Para que Simeone y sus quebrantahuesos tengan claro que ese árbitro no saca amarillas a los que juegan contra el Madrid. ¿Vale? Lo cual les hace un doble juego. Por un lado, van a atizar como si no hubieran mañana, ¿vale? Van a ser los quebrantahuesos de Paul Newman allí, pa, pa, pa. Y el árbitro no le va a sacar ninguna amarilla a ellos y como este año se ha inventado el CTA, algo aún más histórico que el día de asuntos propios. Que es que cuando te pegan, la tarjeta es al agredido, ¿vale? El CTA ha inventado que el agredido tiene que recibir a... Mira, esto es un derbi. Me voy a bajar las carzones en el Mastecualter. Vale. Este es el alien jugador, hermano. ¿Vale? Yo pensaba que soy el atleti. Me tapo el escudo. Le pish, le meto al alien. Poba, alien. Poba. Patay. Hasta le recibe la boca. Perfecto. Vale. Esto no es falta. Y por supuesto no es amarilla. ¿Vale? Y ahora. Si el alien con la boca reventada osa mirar al árbitro, amarilla pa. Cuanta más falta haga el atleti, mejor. ¿Por qué? Porque a ellos no le pueden sacar amarilla y en Madrid tienen más posibilidades de cabrearlos. Y cualquier guiño a un árbitro con valor, ese amarilla le ha agredido. El sistema ha inventado este año que con los árbitros coacheados, que son aquellos que no saquen amarilla al contrario, el contrario puede pegar lo que quiera y cuanto más pegue mejor. Vale, cuanto más pegue mejor, porque más tarjetas se va a llevar al Madrid. Lo normal es que el Madrid no acabe con 10 el derbi. Vale. Le van a pegar 78 patadas, 0 amarillas al atleti y 7 al Madrid por protestar las patadas que no haya pitado o las amarillas que no haya pitado. Esto es lo que vaticino, porque yo soy un Claire Boyan que diría a Aaron Maiden. Vale, perfecto. En estas condiciones, quizá digan Chelote y yo, vamos, que a ver, que no hemos gastado, no hemos gastado un dinero. O sea, no ha salido gratis en Mbappé, pero tiene su suerdo, vende sus camisetas, cojones. Es un asset, es un activo importante del club. Vamos a protegerlo, ¿vale? En esta liga chusquera, en esta liga de quebrantahuesos, en esta liga corrupta, vamos a evitar que vengamos allí a la tortuga, ¿vale? Y que hagan sopa de tortuga en el Wanda Panda. Así que una de las posibilidades es que Carleto no haya rotado nada para lograr que se lesione, o bien que él haya dicho, y yo tú en minutos 70 tú te haces, te tiras allí, haces así, ¿vale? He estado todo pactado con la tortuga. Te libras de las patas del Wanda, descansamos en el descanso internacional con Francia, que viene a entrenar, y después ya vienes fit, para lo que... Tengo otra teoría todavía. ¡Torrente, torrente! Te traigo un nuevo miembro para la comisión del Atleti, cojones. Mira, mira a este tío, que me he preparado está. ¿Es un normal cojones? Sí, yo. Que no queda el Atleti. ¿Esto qué es, amigo? Eso es el himno del Atleti en chino, menor coi. ¿Para qué lo quieres, cojones? Para que no lo sepa qué entender. ¡Guau! Y esto, un siluato para molestar a los vecinos. Eres listo y molestas hasta la vista, colega. ¡Me vales! Vizcalas, letillo. Venga. Valor. Y la otra teoría, exponiendo los arbitrajes con Valor a un lado, es que Carleto sabe que tácticamente, ¿vale? Para un partido difícil que tiene el Wanda, a ver, yo recomiendo como maridista ni verlo, ¿eh? Eso va a ser un auténtico atraco, crónica de un atraco anunciado. ¿Vale? Yo, a lo mejor lo veo por aquello de hacer una crónica en YouTube y me tiene el coche luego, ¿vale? Pero, desde luego, recomiendo no verlo. ¿Vale? Pero Carleto sabe que futbolísticamente, si pensáramos en fútbol, si este derbi fuera en Europa, ¿vale? Quizá al Marile convenga jugar con 4-4-2, y no con 4-3-3. Y dice, bueno, voy a dejar a la Tortuga jugando todos los minutos, a Vinicius todos los minutos, a Rodrigo, y a ver si alguno se me lesiona, coño, y puedo empezar el derbi con lo que yo quiero, que es con Arda Guller metido ahí, o con Modric, ¿vale? Modric, yo creo que va a ser Modric. Os digo la alineación, ya, cojones, y suscribiros al Telecom, claro, para jugar Tibú, Courtois, Carvajal, Militao, Antonio Rüdiger, Mendy, Tuchuameni, Valverde, Bellingham, Modric, Vinicius, y Rodrigo. Venga, ahí la tenéis, cojones. No me equivoco ni una. Venga, valor. Soy Javi, tengo 19 años, y vengo de Toledo. Soy Javi, tengo 19 años, y me gusta el fuey y el pantupec, que hay yo, valor. En tres semanas estoy estudiando un módulo de FP, pero los fines de semana trabajo en el Bernabéu metiendo mangazos, soplando pitos allí, como me lo paso y yo, a valor. Me gustan las chavalitas hartas, guapas, empetadas, que sean fitness, cojones, como yo, y que sean del Barça. Yo soy un tío tranquilo, yo, viendo mis partidos en mi tele, con mi perro Messi, con mi lobo Carrasco, tiro bien la hornada. Venga, venga el Barça, coño.